Hola a todos mi nombre es Pablo Ariel Suárez y sean bienvenidos a mi nuevo video El día de hoy les voy a estar enseñando como hacer una leche condensada casera solamente con 3 ingredientes Agua, azúcar y leche en polvo Y ahora si comencemos Bueno vamos a comenzar con el paso 1 que va a ser calentar la mitad de una taza de agua Y una vez que el agua esté calentita le vamos a agregar 8 cucharadas de azúcar Y ahora mezclamos hasta que nos quede así algo como un jarabe más o menos O sea se tiene que deshacer toda el azúcar Nos tiene que quedar así Esto unos 5 o 10 minutos lleva Y por último nos queda así ahora lo sacamos de la hornalla y seguimos con lo demás Y bueno ahora agregamos el jarabe en un vaso de plástico o si no también pueden en uno de vidrio Y ahora le vamos a ir echando la leche en polvo de a poco Ah y les aviso que si les queda medio pesada la leche condensada Vayan echándole de a poco cucharaditas de agua caliente Y vayan mezclando también Mezclamos bien todo Y ahora la metemos a la heladera por 2 horas Bueno gente ya pasaron 2 horas y así nos quedó la leche condensada Ah y les quería dar un dato que si les queda esto duro porque me pasó estaba duro duro esto Echenle agua tibia hasta que les quede esta textura así Que no va a pasar nada No pasa nada O sea no se preocupen si les pasa eso Y bueno ahora voy a probar a ver como quedó el gustito Tiene el mismo gusto Es dulce 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 Como la que compramos en los mercados Y esta vende una lata de leche condensada Y como no tengo nada en que usar la leche condensada Dije voy a inventar un postre Bueno pero lo del postre lo voy a dejar para un video que lo voy a grabar ahora Pero lo voy a subir después de este Igual yo voy a estar subiendo la miniatura a mis redes sociales Que se las voy a estar dejando por acá Bueno espero que la receta que quiero hacer O sea mi postre, mi propio postre funcione Igual no lo voy a hacer con mis propias cositas ahí Compré unas galletitas y todo eso para hacerlo Espero que les haya gustado este video Y si fue así no olviden de dejar su like y suscribirse a mi canal Y activar la campanita para ver más videos como estos O como los que tengo acá en el canal Y no se olviden de compartirlo a este video con sus amigos Con su novia, con su hermano, con su primo, con su tío, con su papá Con todos sus familiares Y compartirlo en sus redes sociales Bueno gente esto fue todo por hoy Recuerden que abajo les voy a estar dejando la receta completa El paso a paso para que ustedes prueben a hacer la leche condensada en su casa Y bueno ahora si sin más nada que decirles Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!